Cuando toda esperanza parece perdida Cuando los héroes Se necesitan más que nunca Nuestro destino está en sus Patas ¿Un perro? De hecho, señor, soy un cachorro ¿Eso está peor? Está en shock, así que no me lo tomaré personal Este año ¡Otro rescate perfecto! El fenómeno mundial Se desatará en la pantalla grande Pau Patrol, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Liberty, necesitamos su ayuda Hamdinger va a destruir Ciudad Aventura Vamos, cachorros, Ciudad Aventura está en problemas Bienvenidos a nuestro nuevo cuartel general Esto está súper cool Hasta hay un nuevo y mejorado dispensador de premios ¿Qué? Es algo hermoso Perros Now Por órdenes del nuevo alcalde Él es más fan de los gatos Damas y caballeros Y lo más importante Influencers con más de 10.000 seguidores Hora de iluminar el cielo Rescatamos a esas personas ¡A trabajar! ¡A mi red! ¡Pau Patrol! ¡Entra en acción! ¿Es una broma? Yo me encargo ¡A un lado! Hay que saber hablarle a la gente ¡Arranca! ¡A mi red! No podemos esperar Hay un incendio que apagar ¡Arranca! ¡A arranca! ¡Desplegar motocicletas! Esto es lo que hacemos No hay ciudad grande Para un Pau Patrol ¡A mi red! ¡Desplegar drone a la calzón! ¡Eso duele! ¡Suscríbete al canal!